Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde Monterrey Nuevo León, esto es La Pólvora Vol, temporada 1, episodio 5, la ceremonia del 34, dispara pistolero. Ok, ok, y en resumidas cuentas, año del 79 corría, ya sabiendas que en Los Ángeles, California, la sangre mexicana es mayoría, trabajadora y gran motor en la economía, al dueño de los Dyers, O'Malley, que firmó a Jackie Robinson en los 40, le vinieron ideas e ilusiones. Y a lo mejor pensando se amanecía y otra vez el foco brillosamente se le prendía, pues el vato se quería traer a los Doyers a un pelotero mexicano para llenar de sombreros y tacos el estadio, Y mandó al gran scout Mike Brito, un viejo bigotón que fumaba puro con sombrero tipo Indiana Jones, pues a este fulano lo mandaron a comer cochinita y menear el pandero a Mérida, Yucatán, que era donde el pelotero que buscaban iba a jugar. Y ahí el corrido arrancó y nunca más paró, Mike Brito traía en mente a amarrar a un mexicano de posición shortstop, llamado Alí Uscanga, lo miró y la pistolita nomás no tronó, el scout dijo que en vivo nomás no le gustó. Y le vuelvo a repetir ese ejemplo claro y arrollador, el caballo en foto no relincha y vale igual que cuando uno lo monta en vivo. Algunas morras del Instagram no se miran igual en vivo, te tumban el nido y se te cae el pajarito, por eso de cara a cara con cartas blancas bien heladas y carretitas de papel con mucho betún en el pastel. Y pues sí, el pelotero que buscaban se enfrentó a batear contra Fernando Valenzuela, un sonorense de Chihuahua, que ni lo hacían en el mapa, pues el toro lo ponchó. Dice el scout que lo vio ponchar a todos los bateadores en house con casas llenas, a poco, pues Fernando Valenzuela fue el ganón y le robó el mandado al otro que iban a buscar. Se lo llevaron para el equipo de los Doyers, la desgracia de uno es la fortuna y desdicha del otro. La desgracia de uno es la fortuna y desdicha del otro, como dijo aquel señor Aragón. Y volvió a pasar, le apostaste al siete, aventaste la moneda, tiraste los dados, blackjack 21, fuerte y momento adecuado. Pues en el ochenta y uno volvió a pasar, la desgracia de uno es la desdicha y fortuna del otro. Para esa temporada estaba contemplado para abrir el juego inaugural, un pitcher de apellido Ross. Pero un día antes se lastimó, ok, ok, le preguntaron a Fernando Valenzuela, Fernando, ¿estás listo? Y así sin rajarse dijo, Simón. Fernando Valenzuela pichó un juego inaugural y blanqueó a los Astros 2-0. Y de ahí ganó ocho juegos al hilo y de esos cinco fueron blanqueadas. La fernandomanía comenzó y así como querían los Doyers, el estadio de mexicanos viviendo en Los Ángeles se llenó. Cada vez que pichaba eso se hacía una fiesta, una kermes, un pandango y hasta una cantina mexicana, sí señor. Le aventaban los sombreros, las fanáticas se bajaban al campo para robarle un beso. Tan famoso en Los Ángeles que hasta salían todas las revistas más importantes, periódicos y hasta en cajas de cereales. Fernando Valenzuela hizo el jale de cambiar el estatus del Dodger Stadium, elite, güero y 100% gringo. Y trajo también a los mexicanos a ponerle sazón y pimienta con estilo. Ese año, Valenzuela fue el primer pelotero en ganar premio del Novato del Año y Sayon, en una temporada. Y pues si fuera poco, también quedó líder de Ponche y llevó a los Doyers a ser campeones. Entre sus otros logros está el 6 veces All-Star, guante de oro, líder de juegos ganados en el 86. Pichó un juego sin hit en el 90. Y muchos no dicen, pero el toro también bateaba y lo hacía muy bien. Tiene dos premios Silver Flagger, que se los dan a los buenos bateadores. Cuando un pelotero se le retira el número que usó en la franquicia donde jugó, es algo que lo convierte en leyenda y símbolo del equipo. Nomás 12 números se han retirado en la franquicia de los Dodgers. Entre ellos el de Jackie Robinson, Sandy Koufax, entre otros. Y pues el día llegó, el pasado viernes agosto 11, estuvo en el Dyer Stereo. Y la ceremonia de Fernando Valenzuela comenzó, y su número 34. En el tercer estadio más viejo, en ligas mayores, se le retiró. Fernando Valenzuela entró al diamante caminando sobre una alfombra, engalanada de trompetas, violines, vigüela y guitarrón. Los pechos del mariachi cantaban y tocaban como pretendiente que enamora a su muchacha bajo el balcón. Pendiente de un balcón, se hallaba una calabria, cantando su dolor. Por fin, el número 34 que Fernando Valenzuela usó en su carrera con los Dodgers. Se hizo valioso, y nunca nadie en esa franquicia lo podrá usar por respeto al mexicano. Aunque mucha gente piensa que se tardaron harto tiempo en hacerle a Valenzuela el homenaje. El homenaje de su vida. Será melón o será sandía, pero ya se amarró. Y ese número estará tatuado en el estadio por siempre, junto a los números de los demás peloteros leyenda. Gracias, Fernando Valenzuela, por dar ejemplos a los mexicanos, que te miraban en la tele. Y así quedan tus hazañas para que las escuchen las nuevas generaciones. Y hasta con música, porque estoy seguro te han compuesto mil canciones. Gracias, Fernando Valenzuela, por ese wine dado a bonita forma de pichar mirando al cielo. Gracias por todos tus récords, números, pero más que todo, gracias por arrimar al estadio. A los mexicanoamericanos, cholos, pochos, chicanos, sangre mexicana, que están en Los Ángeles, al estadio. Gracias. 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 Gracias.